Cariño mío, ¿dónde te has ido? Necesito en esta noche estar contigo En nuestra casa me hace burla la soledad Y tú no estás Cariño mío, vuelve a mi lado Y prométeme que está todo olvidado Rompe el silencio, no me dejes caer así Regresa a mí No, no, en esta noche no me abandones No, no, tú eres mi reina de corazones No, no, no he cometido ningún delito No, no, aún te necesito No, no, ciega ese golpe en mis ilusiones No, no, tú eres mi reina de corazones No, no, si tú no estás mi leche está frío No, 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 no Cariño mío, tú eres mi mundo Mi pasado, mi presente y mi futuro Mi sol de invierno Mi razón para continuar un día más No, no, no me desplaces, no me destrones No, no, tú eres mi reina de corazones No, no, quiero vivir con el desencanto No, no, yo te extraño tanto No, no, me eches a un lado No me arrincones No, no, tú eres mi reina de corazones No, no, cierras la puerta a todos mis sueños No, no No, no, en esta noche no me abandones No, no, tú eres mi reina de corazones No, 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 no he cometido ningún delito No, no, aún te necesito No, no, ciegas ese golpe en mis ilusiones No, no, tú eres mi reina de corazones No, no, si tú no estás mi leche está frío No, no No, no, no me desplaces, no me destrones No, no, tú eres mi reina de corazones No, no, quiero vivir con el desencanto No, 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 no